¡Ahí va! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juana de Aparato ¡Uy! ¡Uh! Dándole un poquito a la estática que hoy toca Entreno doble, primero estática y luego a correr un poquito que hay cosas que hay que contar ¡Ah! Y lo que os tenía que contar Primero, que empezamos segunda parte de la gira y segundo ¿Qué ropa nos vamos a llegar a la gira? Y tercero, lo que nos está diciendo ¡Ay! Si no podemos venir a la gira o no quedaban gorras o no quedaban mallocs o tal ¿Dónde la consigo? ¡Online! Ahora os contamos cómo, pero primero ¡A correr que ya estoy acabando el rodillo! ¡A correr que ya está! Bueno, se ha acabado esto de correr Bueno, luego tengo que volver corriendo Pero para un momento, para hacer el vídeo Mira tú, qué paz Qué tranquilidad Y nos he enseñado Espera que... ¿Dónde estaba la cámara? Espera, espera que ya tengo que poner bien la cámara Ahí está Nos he enseñado una rata de dos metros que acabo de ver que digo, coño, si esto es una rata pero si parece un elefante Primero de todo, es que no me había dado tiempo de anunciarlo antes Entonces, el lunes empezamos la segunda parte de la gira Que es una parte de la gira que va más para el norte La otra parte de la gira fue para el sur Pues ahora toca más para el norte ¿A qué ciudades vamos y cuándo empezamos? La gira empieza lunes día 31 en Tarragona Martes día 1 en Girona Miércoles día 2 en Lleida Jueves día 3 en Zaragoza Viernes día 4 en León Sábado día 5 por la mañana en Gijón Sábado día 5 por la tarde en Burgos Domingo día 6 por la mañana en Coruña Domingo día 6 por la tarde en Ponte Aéreas Y lunes día 7 acabamos en Logroño Entonces, ¿en qué salas es y a qué hora es? Pues muy fácil Todo aquí abajo en la descripción Hombre, esperamos que lo compartáis Que lo expliquéis Que vengáis con vuestros amigos Y como siempre, las tres primeras horas Están dedicadas a firmas, a fotos, a abrazos A conoceros, a hablar un ratillo Y después de esas tres horas Empieza el documental Entrada siempre libre Entrada siempre gratis Hasta completar aforos Ya intentemos ir a salas grandes Para que quepáis todos Y de momento lo hemos conseguido ¿Cuál es el documental que vamos a pasar? ¡Collón! La Madrid-Lisboa 50 minutos de documental Guapo, fino, con buena musiquilla Donde veréis al San Juan reír y sufrir ¿Quién viene a la gira? Pelayo, Oratius, Miguelón y el San Juan Y otra pregunta que hacéis siempre Hombre, ¿y durante la firma de libros qué firmas? Pues el libro que traigáis vosotros Si no tenéis libro Ahí podéis comprar Vivir es la polla y el camino de San Juan Que llevaremos los dos libros Y luego lo otro Oh, ¿y qué lleváis? ¿Qué lleváis de Merchan? Pues bueno, de todo Se va a acabar No lo sabemos Quizás sí, pero intentaremos llevar de todo La gorra de actitud La camiseta de correr de vivir es la polla El mayor de vivir es la polla Bueno, esto os lo enseño luego cuando esté en casa Y así lo veis de primera mano Pero esto es de lo que va a ir la cosa Nos gustaría mucho que vinierais a la gira Que pudierais ver el documental Y que compartierais con nosotros Ya que en cada una de las ciudades Donde vayamos a estar Ahí haremos el vídeo Con vosotros Eso, que vamos a hacer el vídeo con vosotros Ah, espérate, otra pregunta que también nos hacéis mucho ¿Y dónde hay que reservar? En ningún sitio Venirsus Hombre, eh Venga Que lo vamos a pasar bien Venga va Que ya estamos en casa Y toca enseñaros un poquito Que son las cosas que nos llevamos de Merchant Que llevamos la furgo Que parece la flagoneta de Ay, jamé, maten los malacatones Cargados hasta arriba Intentaremos llevar tallas de todo ¿Qué pasa? Pues que claro Como venís 500 personas por ciudad Hay cosas que se acaban Pero primero Que no nos quedan Las están produciendo Vamos a llevar Gorras de actitud Actitud Aquí para todos Segundo Camisetas de correr Es de putos amos Hombre, para esta gira faltaría que no lleváramos las camisetas de imposible y mis cojones Pues también las vamos a llevar Camisetas nuevas Vivir es la polla Y espérate que por detrás Mira, mira, mira Qué guapa que es por detrás Nos habéis pedido mucho también que lleváramos la camiseta de correr de actitud por un lado Vivir es la polla por otro Menos cabeza Más corazón De esto también tenemos la versión de mallot de bici Igual que este Pero cremallera Mallot de bici Madre mía Que me lo quitan de las manos El mallot guapísimo De vivir es la polla Que lleva aquí lo de gas a fondo Epa Espérate Madafaka Pedazo de gorra Para ir con la calle Con los cuernos puestos Con los cuernos puestos Y lo que nos habéis pedido más Camiseta béisbolera De vivir es la polla por delante Y ojo por detrás Jack Kerouac Un día un empleado de la funeraria Te afeitará Todo esto es lo que nos llevamos para la gira Con todas las tallas Con todos los colores Con todas las cosas Ya se sabe Igual llega un momento que se nos acaban un poco las tallas Pero la idea es que haya de todo Para todos los que queráis venir a las firmas A las fotos A ver el doku Etcétera El doku como os decía Siempre entrada gratis Y siempre entrada libre Y la siguiente pregunta que nos hacéis es Hostia Y los que no podemos venir a la gira ¿Cómo lo hacemos? Bueno Justo cuando se acabe la gira Porque lo estamos programando Y aún no ha dado tiempo de tenerlo Vamos a tener una página web Donde estarán colgados Los vídeos Las fotos Etcétera Que será ValentisanJuan.com Que ahora no está activa ni nada En la que aparte de esto Estará Toda la ropa Para que podáis pedirla De momento para España Y en breve Intentaremos que También para todo Latinoamérica Que nos lo estáis pidiendo mucho ¿Qué os parece? ¿Liken o no liken? Alvideaken Yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí